Muy bien, y vemos un grupo de padres de familia que están debidamente con la máscara, con los guantes, han tomado las medidas preventivas del caso para proceder a realizar los trabajos de limpieza en esta institución educativa de la ciudad de Lamas. Y vamos, queremos preguntarles un poquito, ¿qué conocen sobre este problema? Señoras madres, buenos días. ¿Qué conoce usted de la gripe AH1N1? No, sabemos que es una enfermedad mortal, pero si nosotros nos cuidamos a tiempo, si nos vamos a poner las vacunas, tenemos que hacer un aseo en nuestra casa, o sea, no estar viendo que nos tumbe una gripe, y hay que prevenirnos antes de que nos suceda algo. ¿Sabe cómo afecta el virus? ¿Sabe cómo se manifiesta el virus en los niños, en las personas en general? Sí, es fiebres altas, vómitos, dolor de cabeza, la garganta, diarrea y dolores de cuerpo. ¿Y cómo prevenirla de pronto? ¿Cómo hacer que este virus no afecte de manera extrema en nuestras familias? Las madres de familia de la institución educativa 0255 mostraron su interés en cuidar la salud de sus hijos. ¿Sabe de qué se trata la gripe AH1N1? ¿Conoce el virus? ¿Sabe algo de este virus? Sí, señorita, sobre del aseo más que todo, mandar a poner nuestra vacuna a tiempo, y eso es lo que puedo decir más. ¿Cómo cuidar en casa a los chicos, a los hijos, a las personas mayores? Sí, la higiene, lavarse las manos, la casa más en orden. Y comer bastante frutas y verduras. Correcto. Señora, ¿usted conoce el virus? ¿Alguna vez escuchó? ¿Algún tiempo escuchó de este virus? Sí, hace un año atrás me parece que sí también hubo esta balacera, como se dice. ¿Y sabe cómo podemos prevenir la enfermedad? Sí, cuidándose bastante del ambiente, del virus, y protegiéndose la cara si estamos enfermos con la mascarilla. Tocer así es, no al aire libre para no contaminar a los demás. ¿Con los estornudos y cuando las personas tosen, pueden contagiar a las otras personas, digamos, los niños que están en el colegio? ¿Pueden contagiarse de esa manera entre ellos, estornurando y tosiendo? Sí, si no se protegen, sí. Sí se contamina. Una vez que tú estornudas al aire libre y todo, y tú esparces, entonces... Mientras que si tú te proteges, entonces no. Es para ti solo. ¿Un niño o una persona mayor, que son los más vulnerables, que no estén vacunados, ¿podrían contagiarse de manera rápida? Sí. Sí, necesariamente la vacuna no es una protección. No, es un AD, que es para... Supuestamente la persona dice que no tratamos proteínas, pero no es así. Tenemos que cuidarnos. ¿Deberíamos mandar a los padres de familia a nuestros niños si les vemos con resfríos, con tos, con los síntomas de una gripe? ¿Deberíamos mandarlos a la escuela, al colegio? No, porque sería una negligencia de un papá para contaminar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!